Bien, continuando con más informaciones, vamos a hablar un poco ahora de lo que tiene que ver con el tema de las industrias, y las industrias de la ciudad de Roldán, porque se preparan para mañana a la noche una jornada que tiene que ver justamente con una cena donde se van a encontrar todos los industriales, reconocer obviamente a la industria roldanense, para eso hemos convocado a Román Guajardo, siempre como allí con Industriales de Roldán. Román, un gusto recibirte, un placer charlar contigo, y bueno, contar un poco los pormenores ya de los preparativos para la noche de mañana viernes, justamente con las industrias roldanense. ¿Qué tal Román? Bienvenido. Así es, mañana es el Día de la Industria Nacional propiamente, como cada 2 de septiembre se festeja, se celebra mejor dicho, y nosotros no vamos a hacer la excepción, desde la Unión Industrial de Roldán estamos llevando adelante esta edición 2022 de la noche de la industria, bajo el nombre de Tirando Juntos para el mismo lado, porque bueno, un poco tiene que ver con lo que se viene haciendo desde un EMPIR, desde diciembre pasado, donde todas las industrias de las ciudades estamos dentro de la entidad, trabajando articuladamente, y no solamente tirando juntos los privados, sino también en articulación con el sector público, ya sea municipal, provincial o nacional, y también con entidades vecinas, como el caso, vamos a contar con la presencia de empresarios industriales de Funes, de San Lorenzo, Las Parejas, Cañade Gómez, Rosario, obviamente. Así que muy contentos, muy expectantes, y obviamente siempre con motivos también para invitarnos a la reflexión, invitarnos a reforzar vínculos, a consolidar vínculos entre nosotros, que bueno, que es lo que nosotros siempre buscamos también como entidad. Román, ¿se va a hacer algún reconocimiento, digo, a industriales aquí de la ciudad? Sí, sí, a ver, la cena siempre va pasando por distintas etapas, obviamente que tiene una parte más protocolar y de discursos, en donde autoridades, tanto de la Unión como del sector público, van a hacer sus comentarios, van a hacer sus, digamos, presentaciones, y después, por otro lado, también tiene partes que donde hay reconocimientos, donde hay también partes emotivas y demás, y sí, con la particularidad, no lo puedo decir, obviamente, porque es sorpresa, y la idea es también que, bueno, que mañana se enteren los industriales primero, pero sí te puedo contar que la selección se hizo desde la propia comisión directiva de la UNEMPIR, buscando fundamentalmente y premiando a aquellas empresas que más han participado en este trabajo colectivo, porque obviamente todos tenemos la suerte de tener una rodlanca con industriales que trabajan muchos puertas para dentro de sus fábricas, y también queremos buscar un poco el premio a la participación, al trabajo colectivo, al famoso agrandar la torta, no solamente para uno, sino también para, en este caso, la comunidad, y se seleccionó, como nosotros estábamos organizados, una empresa del casco urbano, una empresa del área industrial y una empresa del parque. O sea, ese es el criterio que se busca y así fue elegido. Bien. Román, indudablemente, dentro de los tópicos, digo, competitividad, tecnología, crédito, financiación, todos estos temas van a estar intercambiándose, ¿no?, digo, en esa mesa de charla que se va a dar mañana en la noche. A ver, nosotros tenemos temas de agenda permanente, que la propia entidad va llevando adelante en cada una de sus iniciativas y en cada una de sus reuniones que nosotros nos proponemos y vamos trabajando, ¿no? Pero después, en este momento y en este motivo, digamos, de la cena y siendo de noche, por ahí lo que uno busca justamente son aquellos temas en donde uno pueda poner en foco la importancia que tiene la industria para Roldán, la industria en la región, fortalecer esos vínculos entre nosotros que, por ahí, en el día a día, en la vorágine propia de atender cada una de nuestras cosas, nuestras propias empresas, no tenemos el tiempo suficiente como para entablar algún vínculo con el otro, conocernos y también, obviamente, escuchar a los funcionarios y también poner en agenda eso, fundamentalmente. Lo que nosotros buscamos es mostrar todo lo que tenemos potencialmente como ciudad industrial y también es cierto que no muchas ciudades pueden hacer lo que nosotros hacemos mañana porque no es fácil tener más de 60 industrias en una ciudad. Bien. Román, a título, bueno, de charlar, también una pregunta si la podés contestar bien, si no, la dejamos para otro momento. Pero días atrás estuvo el Intendente Escalante aquí en el piso charlando con nosotros sobre el tema de aquellos terrenos que fueron adquiridos y que todavía no hay edificación o que por lo menos no se ha reactivado de esos terrenos a través de una cláusula volver nuevamente a manos del municipio. ¿Cómo ha caído esto en los empresarios de Roldán? Digo, así, en el parque industrial, ¿cómo ha caído esto? Bien, Mario, a ver, yo te cuento, puedo responderte y vos sabés que nunca esquivo las preguntas, así que siempre voy, siempre, no tengo problema en responder ninguna cuestión. De hecho, he hecho una nota particularmente respecto a ese tema y te voy a decir lo mismo que dije en ese momento. A nosotros, esto no es ninguna novedad para los industriales del parque. Te habló como empresario del parque ahora, ¿no? Como empresario radicado en el parque, como la primera empresa que arrancó a funcionar aquí, para nosotros no fue ninguna novedad. Incluso en la gestión anterior se han enviado cartas de documento a quienes no habían construido todavía en esos terrenos. Se ha planteado en distintas reuniones. En estas, con la nueva gestión, fue creo que uno de los primeros temas que se abordó en las reuniones de consorcio que se llevan mes a mes, en donde se fue poniendo el tema y preavisando. Y también es cierto que en algunos casos hace muchísimo tiempo que no han construido. Ahora, como te digo eso, también te digo lo otro, Mario. O sea, sería muy bueno que todos esos fondos que se hagan por la venta de estos nuevos lotes, en gran parte vengan al parque para terminar de consolidarlo. Uno, si ve el parque, ha crecido mucho y la infraestructura es fundamental para que más empresas se radiquen. Y obviamente que eso es una cuestión estratégica porque no es que uno está resignando recursos o está destinando hacia otro lugar o dejando de implementar recursos por ahí en otras partes que se necesitan. Obviamente que hay muchísimas necesidades, tanto en cualquier parte del municipio como en el parque. Ahora, el impacto que genera en el parque es exponencial. ¿Por qué? Porque esa infraestructura se traduce en nuevas inversiones, en nuevas empresas que se radican y esas empresas que se radican se traducen en tributación. Es decir, van a pagar impuestos esas empresas que se radiquen en el futuro y eso va a hacer que a las arcas municipales ingrese muchísimo más fondos. El otro día estuve con el Intendente de Pérez y el Intendente de Pérez me comentaba que su principal elemento de recaudación es el parque industrial de Pérez, digamos. Con lo cual, creo que apostar ahí a desarrollarlo, a consolidarlo con estas ventas de terrenos en los cuales no se ha construido por muchísimo tiempo sería bueno que también gran parte venga al parque para terminar de consolidarlo. Bien. Román, agradecerte por este tiempo, desearles todo lo mejor. Felicitaciones nuevamente a los industriales mañana y, bueno, esperando que todo salga excelentemente bien como siempre ustedes tienen acostumbrado a recibir y a destacar a los industriales de aquí de Roldán. Así que, toda la suerte para ustedes. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Un saludo grande. Así es, mañana esperamos a 180 personas. Organizada íntegramente por la Unión, así que con la conducción de Analía, en el Salón La Bauta, que también siempre también nos trata, con una expectativa muy, muy alta y también para seguir tirando para adelante y también tomarnos un momento más descontracturado entre nosotros. Bien. Gracias, Román. Ahí estaba Román Guajardo, entonces, contando de mañana las fiestas de industriales en la ciudad de Roldán.